que pedo mis racers espero que estén teniendo un excelente excelente día yo sé que yo lo estoy teniendo porque por lo que podrán ver en el título hoy es un día muy muy especial para mí y espero poderlos traer a todos ustedes en este viaje muy muy chingón que sean vírgenes del Lamborghini igual que yo tienes que decir señor impuntual hola para todos los que preguntan de qué pedo con el Centra aquí una pequeña explicación de por qué el señor no ha hecho nada no es que no haya hecho nada pero empezó a fallar y a fallar y a fallar y a fallar y a mal a matar sensores y a mecánico estrella mecánico estrella y a volverse un pozo sin fondo no o sea obviamente a volverse un pozo sin fondo de dinero como de sensores bueno tendremos contenido del Centra ya para dentro de máximo dos semanas habrá contenido del Centra y pues ya yo creo que más bien ya estará listo otros exoticones he manejado yo creo que lo más salvaje que he manejado es sin duda un GTR en cuanto a auto exótico no sé si un Evo de 900 o más caballos se pueda considerar pero pues exótico un GTR pues yo igual un GTR un R8 V10 y el 911 Turbo pero la verdad es que creo que este va a sobrepasar a todos ellos la verdad yo creo que nada sobrepasa el 911 Turbo es por esto amigos que tienen que utilizar el TAG en la Ciudad de México porque vean el pinche tráfico que nos va a tocar ahorita por aquí abajo si nos hubiéramos ido sin TAG y por aquí super chido para qué comprar un Lamborghini si puedes comprar un Prius y salvar el medio ambiente señoras y señoras el Kia Rio es mucho más rápido que el Prius si si ya estamos aquí llegando venimos desde Ciudad de México hasta Toluca a poder grabar esta procesura y que piensas eh la verdad es que está increíble el sonido del motor es increíble y verlo o sea verlo en persona ya es imponente ah 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 no mames qué coche y en vida real se ve increíble 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 nos rines los frenos y pues claro como la buena llave que tenemos aquí entonces muchísima fibra de carbono nada más esos asientos y estos interiores me siento como bruce wayne otra cosa y vean nada más estos interiores que nivel de interiores está increíble 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 o sea simplemente con subirse qué tal qué tal está muy muy mamón la verdad es que no había visto nunca un super laguera así de cerca y subirse es así como de igual o sea la verdad es que es como una obra es una monalisa en ruedas o sea está cabrón está cabrón amablemente nos dijeron que le iban a dar un trapazo porque está un poquito puerco y tenía que ver bien para el vídeo la verdad es que nunca había visto o sea había visto visto un super laguera por ahí pero tanto como acercarme a verlo escucharlo y sobre todo pues ver mientras la van que parece parece porno concurso de camisetas mojadas o sea quiero que se tomen el tiempo de ver este personaje lo ha planeado desde que veníamos pero vean vean esto vean nada más posecita mamadora para poder tener su foto no o sea pero vean además zapatito levantado playerita pantalón de mezclilla ajustado sabes peinadito fresón y además ya le arruiné su foto se queja de mí y este güey también se va a tomar foto mamadora que pose tan asquerosa un poquito más natural ay papaloy quieto quieto y así es como pasa toda la magia también graba al señor don mejor te graba a ti gordo vamos a ver cuánto tiempo se tarda nuestro buen amigo carlitos en lograr prender el coche y ponerlo en reversa este tiempo ya va contando claro que lo prendería lo prendería tardé como dos minutos de entenderle pero vamos a ver qué tanto se tarda en ponerlo en reversa con precaución para los que no sepan la reversa está en un botón del lado izquierdo del volante y pues para el que no es muy conocido del mundo es ah ya lo logró ese muchacho es inteligente como ven aquí a Iñárritu llavecita de Jetta normalona adiós adiós no te va tú eres más como de tú eres más como de Razer Boy sabes como de NSX exacto es para el otro lado podemos ver los interiores Sport Auto Corsa muchísima fibra de carbono este no trae la opción de estéreo y podemos ver algo muy chingón que son que todos los medidores están en italiano benzina de gasolina agua de temperatura del agua y 10.000 revoluciones de este lado y 340 kilómetros por hora de este que tal este monstruo awesome awesome hay que batallar para ponerse el cinturón porque es un cinturón de carreras porque es un auto de carreras hay que batallar para ponerse el cinturón un eterno después hay que tener mucho cuidado amigos porque esto es un coche con muchos caballos jajaja 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 en cualquier momento puede wow se siente durísima la suspensión ¿no? jajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajaja Pero lo hace muy agresivo, ¿me entiendes? Es como... ¡Rata! ¡Rata! Se siente cabrón. Se siente cabrón. ¡Wow! Ya lo manejamos. Súper laguera. LP570-4. Si quieren saber por qué se llama así, vean el video. Ya lo grabamos. Tuvimos que hacerlo un poco rápido porque el tiempo que nos prestaron a este coche estuvo un poco... Pues... Ajustado, ajustado porque lo tuvimos que grabar entre semana. Y la verdad es que para el tiempo que lo manejamos es otra cosa. Otra cosa. No hay palabras para escribirlo. Pues los invito a que sigan viendo esta belleza. Qué alegría que el primer Lambo que haya grabado haya sido un Gallardo Superlaguera. Y bueno, así fue como terminamos el video. Obviamente estamos al día siguiente porque como pueden ver estoy súper quemado ya que había súper cansado del día de ayer. Pero nada, me da más alegría que este haya sido el primer exótico que grabamos en el canal. Porque fue un Lambo que son mis favoritos y un Superlaguera que es uno raro. Obviamente va a haber reseña, así que espérenla. Es el próximo video. Nos la pasamos muy bien. Espero que les haya gustado este video. Díganos ustedes si ese Lambo fue el que les gustó. ¿Cuál es el que más les gusta más? ¿Qué exótico es el que más les gusta? No olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y decirnos todo del canal. Esto fue Rizman y nos vemos en la que sigue.